Diego, Elena, bienvenidos. Antes que nada, la bienvenida oficial. Háganse amigos, vengan conmigo. ¿Qué nos van a... Resumen para el espectador y mientras se va sumando gente al baile. ¿De qué nos van a contar? ¿Qué es esto de marketing personalizado? ¿Qué es esto de interfaces humanas? ¿Estoy diciendo bien, no? Básicamente es aplicar inteligencia artificial en un campo concreto, en el marketing. Vamos a presentar dos prototipos que están en el contexto de innovación de un proyecto de UVA a nivel global. Y la hiperpersonalización, pues es al final tratar de acercar al cliente lo más posible una comunicación natural entre un humano sintético y el humano real. Sí, ya nos envían correos de hola a todos, ¿no? Hola Pepe, hola José, hola María, ¿no? Y a partir de eso... Y más todavía, ¿no? Ya no es solo por el nombre. Vale, ¿estamos para comenzar? ¿David Gema? Damos comienzo. Tenemos acá el chat abierto, por si querés, Gema... Ahí alguien preguntaba, perdón, publicidad de intervalo. Preguntaba en el chat qué empresas estaban participando en el Madrid for Tech. Recuerden, tanto para los que están presencial como para los que están desde casa, tienen toda esta información en la página oficial del Madrid for Tech, ¿sí? Incluyendo la agenda con las ponencias que habrán a lo largo del día y esta tarde, que hay hasta un capture de flag con Santander. Bueno, avanzamos. BBVA Technology. 3, 2, 1. Adelante. Diego, dale. Bueno, gracias por venir. Buenos días. Mi nombre es Anael, mi compañera Elena y somos desarrolladores de BBVA Technology, que es la empresa tecnológica del grupo BBVA. Bien. Somos aproximadamente unos 3.000 trabajadores entre las sedes de Madrid, la de Barcelona y la de Bilbao. Y el 90% de nosotros somos desarrolladores, con lo cual BBVA Technology está, como su nombre bien dice, muy centrada en la tecnología. Es la parte que potencia el grupo BBVA en todos sus procesos tecnológicos en este caso. Bien. A nivel financiero, el proyecto de BBVA Technology es una parte bastante integrada y bastante potente en todo lo que es el marco financiero. Pensad que nosotros, desde BBVA Technology, desarrollamos toda la parte de procesos de datos del banco, porque al ser una empresa financiera, pues su nivel de datos y de nivel de tecnología, de penetración de la tecnología de datos es muy grande. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Ahora mismo, por ejemplo, estamos realizando una migración desde nuestra plataforma de datos, lo estamos migrando a la nube, a Amazon en este caso. También, hacemos muchos proyectos de ciberseguridad, al ser un banco, pues efectivamente, todo lo que es la ciberseguridad, también el tema cripto, todo el tema blockchain, está muy candente con esta tecnología. Somos una empresa data-driven. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos perfiles, muchos perfiles data scientists, para todo el tema de modelos predictivos, machine learning y la inteligencia artificial. También, ¿qué hacemos? Pues lo que he comentado antes, la tecnología es móvil, la app siempre lleva algún tipo de reconocimiento en el mundo financiero, como la mejor premiada de banca, bueno, todo lo que es el marketing, pero la app es algo bastante potente y en lo que la estrategia comercial de BVA se apoya mucho. Bien. Un lugar donde la tecnología se disfruta. Básicamente, lo que quiere crear BVA Technology es un ecosistema de trabajo que sea muy amigable para los propios empleados. ¿Cómo consigue esto BVA Technology? Pues con una serie de beneficios asociados al puesto de trabajo. Tenemos formación, aproximadamente, bueno, son 2.000 euros al año lo que ofrece BVA de formación, que lo puedes gastar en lo que quieras. Formación, obviamente, pero pueden ser máster, porque también incluye la modalidad de copago, puedes financiarte 2.000 euros de un máster, o puedes ir a eventos internacionales, por ejemplo, hay gente que va a Las Vegas a la conferencia de Google, pues utilizan estos 2.000 euros y te cubre. O sea, hay varias opciones. Tenemos ayuda alimentaria, creo que son 11 euros, algo así, al día, que te cubre, que te complementa el sueldo. Teletrabajo 100%, si el proyecto lo permite. El 90%, 95% de los proyectos lo permiten, con lo cual casi ahí todo el mundo tiene teletrabajo 100%. ¿Qué más tenemos? Tenemos ventajas de ser BVA, ¿eso qué quiere decir? Pues condiciones financieras favorables en los productores del banco, bueno, empleados como si fueras empleado de banca, con algunos matices. Y ayudas familiares, bueno, en este ecosistema de buenas prácticas con los empleados, hay ayudas a familiares con discapacidad, etc. Esos son algunos de los beneficios que tiene BVA Technology. Y los perfiles que está buscando BVA Technology, pues ingenieros de datos, también desarrolladores junior, from, backend, bueno, al final, desarrolladores. Como decía al principio, el 90% de los empleados de BVA Technology son desarrolladores, con lo cual se buscan estos perfiles. Y vamos a empezar ya con lo que os había comentado al principio, vamos a hacer una ponencia de inteligencia artificial aplicada al mundo del marketing y la hiperpersonalización. Os dejo con mi compañera Elena. Vale, pues como ha dicho mi compañero, nosotros en concreto somos Data Engineers en el banco de datos de BVA Technology, que precisamente ahora mismo se está migrando a la nube. Entonces conocemos bastante bien toda la cantidad de datos que contiene, todos los procesos de ingesta, de transformación de datos y trabajamos mano a mano con los Data Scientists que luego elaborarán modelos predictivos, informes, etc. A raíz de las nuevas tecnologías de las que todos hemos oído hablar y que han causado un boom brutal, estoy hablando en principio de GPT principalmente, pero luego de todo el ecosistema de tecnologías generativas que han aparecido a su alrededor, que te permiten generar texto, generar audio y generar vídeo, nosotros se nos han ocurrido un par de prototipos que os queríamos venir a enseñar pues para que veáis que se pueden hacer más cosas, además si tienes cierto interés o ciertas inquietudes puedes desarrollarlas, dado que nosotros vamos a presentar estos dos proyectos a un concurso de innovación que abre BBVA a nivel global para potenciar pues esa apuesta por las nuevas tecnologías de las que estábamos comentando. Vamos a hacer un pequeño viajecillo por el marketing y las nuevas tecnologías, muy breve porque además vamos un poco justos de tiempo. Entonces vamos a empezar con un clip de la película Minority Report, no sé si la conocéis, pero esta ya lleva muchos años dando vueltas, es del 2002 y en el momento en el que salió a todos nos sorprendió mucho la tecnología que se veía en ese mundo que nos presentaba la película, porque es para aquella época, para lo que había en aquella época, muy avanzada pero al mismo tiempo no tan innovadora como para que no resultara posible. Entonces vamos a ver el clip, comentar por si no lo ha visto alguien, fue distopía futurista, todo el mundo está súper monitorizado, y en concreto hemos cogido dos partes de la película. John Anderton al principio está muy asustado porque le están persiguiendo y en la segunda parte ha suplantado la personalidad de otra persona y veremos cómo los anuncios, que es lo que nos interesa a nosotros, ante ese cambio de información reaccionan. Entonces vamos a ver el clip. ¡Gracias! 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 Nosotros cuando vimos esto, cuando salió, todo el mundo se quedó en plan, wow, a ver si llega ese momento, ¿no? Para este momento ya lleva el concepto de Big Data, ya lleva 13 años circulando, pero todavía no es muy conocido en el mainstream. Está sobre todo en un mundo académico y en empresas tecnológicas, ¿no? Pero sin embargo aquí ya se ha entendido perfectamente la potencia que tiene esta acumulación y análisis de grandes volúmenes de datos y ahora la capacidad que nos permiten estas nuevas tecnologías para explotarlos, analizarlos y dirigir un mensaje específico al cliente específico. ¿Aquí qué han entendido? Lo primero, que nuestra interacción con las nuevas tecnologías van a ser continuas, en plan casi bombardeo, podría decirse, ¿no? ¿Cómo consigues engagement? Pues lo primero, dirigiéndote a la persona con nombre y apellidos y de tú a tú. Y sobre todo, con una interacción lo más orgánica posible. Aquí en los vídeos que hemos visto ya prácticamente parece que te está hablando una persona, es más, ni siquiera sabes si la persona es real, si es un modelo, no lo distingues. Reacción ante la identidad de la persona a la que te estás dirigiendo. Se oía un poquito mal, pero al principio se dirige a él como John Anderton, pero cuando ya ha suplantado la identidad de otra persona, se dirige a él como Mr. Yakamoto. Y no solo eso, sino que además tienen todo el histórico de las cosas que ha hecho cada uno de ellos. Por eso, cuando entra GAP le dicen, ¿qué tal las camisetas que te compraste la semana pasada? En ese intento de conseguir una interacción lo más orgánica posible y conseguir ese engagement, en todo ese ruido que tenemos alrededor que nos está bombardeando continuamente. Esto, que en el 2002, que es cuando salió esta película, nos parecía ciencia ficción absoluta y pura y dura, con las nuevas tecnologías que comentaba antes y las nuevas inteligencias artificiales, se puede medio conseguir. Vamos a ver ahora dos ejemplitos, muy rápidamente, de cosas que ya se están aplicando a día de hoy, aunque podríamos haber puesto muchísimos más porque hay ejemplos miles. Bien, aquí lo que vamos a ver es un ejemplo ya de caso de uso real, donde aplican inteligencia artificial a la generación de anuncios. Básicamente, lo que vamos a ver es un actor famoso de la India cede su imagen y cede su voz y se genera o graban un anuncio macro. En este anuncio macro, pequeños anunciantes pueden modificar este anuncio para que la persona famosa introduzca un mensaje y la marca se introduzca en el anuncio del pequeño anunciante. Entonces, vamos a ver el clip, que es muy significativo, y ahondamos en las tecnologías que están utilizando aquí. Vamos a ver el clip, que es muy significativo, que es muy significativo, y ahondamos en las tecnologías que están utilizando. Bien, lo que hemos visto en el video. Se genera el anuncio macro y luego con tecnologías de modificación facial, de live syncs, se consigue mover los labios de la manera con el anunciante que está metiendo su mensaje. Con otros modelos y con otros procesos de clonado de voz, lo que se hace es introducir el mensaje sintéticamente, pero con la voz que ha generado o con la voz del actor. Son las tecnologías que se utilizan en los digfakes, pero esto sería un digfake real, puesto que hay una cesión de imagen y una cesión de voz. Esto genera un nuevo concepto, el add as a service, o anuncio como servicio, donde iremos viendo toda esta penetración en el mundo occidental. Lo primero que se está viendo ya con esta tecnología de clonación de voz, obviamente, pues son los doblajes. Netflix ya lo está metiendo en sus producciones, donde el actor hace la película en versión original. Y luego, con esta tecnología de clonado de voz, lo que se realiza es clonar la voz captando los matices y la entonación, y en el idioma en el que se quiere reproducir, pero es la propia voz o los propios matices de la voz del actor original sin que sea un doblaje. Vamos a ver otro caso de uso de humanos sintéticos, que se está haciendo, este que en concreto es de la empresa Taobao. Taobao es una especie de teletienda 24-7 que vende productos online. Tenía en su momento actores o presentadores físicos, y había algunos que tenían más audiencia que otros y generaban más ventas. Como tenían la tecnología, dijeron, oye, vamos a clonar sintéticamente a los presentadores para tenerlos más tiempo en línea. Vamos a ver el clip y ahora vemos un poco también la tecnología que están usando. Si has estado en una plataforma de plataforma de vida de vida chino, probablemente has visto videos como este. Estos son AI clones de los humanos de vida de vida chino, que construyeran las shows de ellos mismos. ¿Es esto lo que el futuro de la compra de online shopping es como? En ese clip se ven humanos sintéticos y humanos reales. Es difícil diferenciarlos. En ese grado de penetración estamos ya. Eso está generando una nueva industria en Asia, donde empresas te generan estos humanos sintéticos. Técnicas de sincronización facial, incluso pueden animar movimientos, clonación de voz, y texto generado también por los modelos LLM. En un primer momento eran guionistas, pero con la explosión de GPT, pues incluso el texto lo generan los modelos LLM. Aquí en España hemos visto dos casos ya, una influencer virtual, Aitana Fit, y recientemente Telecinco, una presentadora, Alba Renay, que ha habido una polémica con que era una presentadora sintética, bueno, pues ya se está utilizando estas técnicas aquí en España. Imaginaos, pues todas las oportunidades de esta nueva industria que aparecen, ¿no?, de los humanos sintéticos, los avatares digitales, en este mundo digital que vivimos. En este contexto, tanto la ciencia ficción, el contexto real, la tecnología disponible, pues nosotros con esta idea hemos generado dos prototipos basándonos en estos casos, que son los que vamos a presentar para la innovación de BVA. Entonces, el primero que hemos generado es una generator, propiamente dicho. En este caso, buscamos hacer un anuncio para cada cliente basado en su historial de datos. Hemos generado un data frame tipo, en este caso es un data frame genérico, podría ser cualquier tabla del banco de compras, de movimientos de tarjeta. Tenemos generados unos clientes donde han realizado compras, las ciudades, etc. Es un data frame ficticio para esta presentación. Y para un poco el modelo. Bien, vamos a explicar brevemente el código, el proceso que tiene el producto que vamos a presentar, el prototipo. Básicamente, si os fijáis, esto es la parte del prompt que nosotros le pasamos a GPT-4 para generar el texto. El prompt son las instrucciones que le tienes que dar a la inteligencia artificial, en este caso a GPT-4, para que realice lo que tú quieras, que haga las instrucciones que tú quieres. Entonces, nosotros como contexto le estamos pasando el filtrado de datos de cliente, donde va a hacer un análisis, y aparte le decimos específicamente que tiene que hacer un speech de venta, tiene que ser, tiene que tratar de tono amistoso a los clientes, una serie de parámetros que le estamos diciendo directamente a GPT, y aparte que meta un anuncio para un crédito. Esta es la primera parte de nuestro proceso. Siguiente. Tenemos el texto ya generado por GPT-4, por la API de GPT-4. Es la misma tecnología que utiliza HGPT, simplemente sacado vía API. Utilizamos otra API que es Eleven Labs. Es la mejor plataforma que hemos encontrado de clonado de voz. Puedes utilizarla como plataforma o la puedes utilizar como vía API. Nosotros lo hacemos como vía API. Tenemos el texto generado por GPT-4. Lo pasamos vía API a Eleven Labs. Eleven Labs nos devuelve una voz del texto, pero con una apariencia humana. Deja ya muy atrás lo que era el loquendo antiguo, que parece una voz sintética totalmente. Esto ya son voces, pueden ser voces clonadas o voces que te ofrecen, pero naturales, voces humanas. Entonces, nuestra tercera parte del proceso, en base a más tratamiento de datos que hacemos, pero la parte importante, cogemos ese audio que ya lo tenemos generado con Eleven Labs y lo pasamos a otra plataforma que se llama D&D, que nos permite la animación de avatares. Es igual, se puede utilizar en plataforma o vía API. Nosotros tenemos el audio que hemos generado y le pasamos también como contexto la foto del presentador que queremos que haga el anuncio. Le pasamos este a foto y anima. Y nos devuelve un producto que sería el anuncio generado para un cliente específico. Vamos a ver un ejemplo. Bueno, hemos generado tres perfiles. BVA tiene mucha presencia en México, presencia en España y presencia en Turquía. Y por eso hablamos de hiperpersonalización, porque puedes buscar adecuarte al cliente que va a ver el anuncio. Buscamos la hiperpersonalización. Vamos a ver el caso mexicano. Como quedaría, esto es un prototipo. Hola, Carlos. Espero que estés teniendo un buen día. Me gustaría comentarte que he notado que has estado visitando algunas ciudades encantadoras como Londres y Berlín. Londres es una ciudad con una rica historia y una arquitectura impresionante. Mientras que Berlín tiene una vibrante escena artística y cultural. Además, he visto que has adquirido algunas piezas realmente hermosas, como el bolso Hege Marmont de Gucci en Londres y los aretes de perla de Chanel en Berlín. Bien, como decía, es un prototipo. La tecnología ya está bastante más avanzada. Esto es de noviembre cuando hicimos este tipo de prototipos. Si fuéramos a las últimas actualizaciones, los humanos son indistinguibles, con gestos. Bueno, también vamos a presentar la parte turca. Nosotros hemos visto que es un perfil turco, pero hablando en inglés. Todavía cuando haces los modelos en inglés y las voces en inglés, todavía tienes mejores resultados. Esto viene porque los entrenamientos son en inglés, todos los datos son en inglés. Muchos son en español, pero la gran mayoría son en inglés. Entonces, por esto, la parte turca creemos que funciona mejor. Vamos a ver un breve clip. Bien, un poco el ejemplo mexicano. Se ha buscado una voz en inglés, pero con un acento turco. Bien, y el segundo prototipo que vamos a presentar es una evolución de todo esto. Ya es una conversación entre el humano sintético y un usuario. ¿Lo va a presentar mi compañera? Bueno, como habéis visto, el prototipo anterior era una manera, bueno, queríamos hacer una especie de generador de anuncios masivo, pues con la idea de generar campañas. El BBVA quiere hacer targets sobre un grupo de clientes concretos, le pasas sus datos y te genera el anuncio y cada uno es distinto. Ya habéis visto que el texto es completamente distinto y ya es un texto absolutamente natural. Pero no deja de ser un proyecto cerrado, un producto cerrado que consume y nada más. Entonces, como evolución, nosotros queríamos probar a hacer un asesor financiero con el que se pudiera establecer una conversación. ¿Cómo funciona? Este código no vamos a enseñar porque este sí que tiene algo más de chicha y tampoco vamos a ponernos así. Pero básicamente, también porque es un entorno controlado, necesitábamos los botoncitos para ver que todo iba bien. En un producto final probablemente fuera mucho más fluida la conversación. Pero aquí en principio iniciamos grabación, hablas por el micrófono, detienes la grabación y esto se envía, se procesa, se saca el texto, se envía GPT incrustado en un contexto muy específico para que no se te vaya la charla por donde no quieres que vaya. Y luego, una vez que tenemos la respuesta de GPT, se manda a DID, que es lo mismo que habíamos utilizado para animar la imagen, pero esta vez en formato streaming. De manera que puedes continuar la conversación continuamente con el asesor financiero. Vamos a enseñaros cómo quedó un poquito para ver cómo quedó. Hola, por favor. Necesitaría que me explicaras qué es una hipoteca fija y que me dijeras si BBVA tiene alguna opción que me interese. Claro, una hipoteca fija es un préstamo hipotecario en el cual el tipo de interés se mantiene constante a lo largo de toda la vida del préstamo, lo que significa que la cuota mensual a pagar también se mantiene fija. Esto proporciona estabilidad y previsibilidad en los pagos mensuales, ya que no se verán afectados por cambios. Podemos parar, ya veis, el speech te explica todo, luego te ofrece cuál es la que te puede interesar más dentro de las de BBVA, que son las que le hemos puesto nosotros en el contexto, ya que somos BBVA nosotros. Y bueno, solo comentar que estos son prototipos, son borradores, obviamente si esto fuera producción tendríamos que darle una vuelta. La tecnología ha avanzado muchísimo, aquí todavía se ve obviamente la cara robótica, habéis visto que este speech todavía pone signos de puntuación donde no debe muy... Pero todo esto está evolucionando a una velocidad brutal, con las nuevas actualizaciones son problemas que ni siquiera tendríamos. Entonces, bueno, queríamos presentaros estos dos proyectos para que veáis que, bueno, además de hacer tu trabajo del día a día, también te dejan innovar, te dan esa potencia, ¿no? Les interesan las ideas de los empleados y además proponen, pues eso, concursos donde puedes verte, te ayudan, te asesoran y te ayudan a desarrollar el producto que más les interese, de todos los que se presentan. Y hasta aquí la presentación de hoy. Fuerte el aplauso. Elena, Diego, espectacular. Acá cuando decimos, ¿no? Cómo la tecnología transversaliza todo, todo tipo de soluciones, estamos hablando de banca y estamos... Y les cuento un detalle. Hace muy poquito, alumnos del Bootcamp de Diseño UX, para su proyecto final, tenían como consigna jugar con IA. No tenían que desarrollarlo, pero tenían que diseñarlo, ¿no? Cómo lo implementar, cómo sería... Y armaron un diseño de avatares, vamos, que a mí me gustaría ponerlos en contacto porque yo creo que les puede aportar mucho a cómo lo pensaron ellos ese proyecto y a lo que están haciendo ustedes. Porque hay conexiones por todas partes. Sí, seguro, claro. Ustedes desde el desarrollo y ellos desde la experiencia de... De diseño. Exacto, del usuario, ¿no? Así que vamos, agradecidísimos de que estén acá hoy. ¡ fué! Y... No, no, no... No, no, no... ¡Gracias!